¡Vamos, Uriel! ¡Ese era más, Uriel! ¡El pasito de la esquina de la Muriel! ¡Ese pasito, Uriel! ¡Ese pasito, Uriel! ¡Ese pasito, Uriel! ¡Ese pasito, Uriel! ¡Vengan pa' mí, pero bella! 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 mueve la colita muy bien, mueve la cintura muy bien, sácale la piel muy bien mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó no pasa nada, no pasa nada, no te veas por favor, por favor, por favor, dale, 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 dale dale, 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 dale Gracias por ver el video.